Vamos a conversar, sí, en la entrevista principal de Política, de donde viene, además, él recién llegando, de Montevideo, donde estuvo en una reunión preparativa para esta grande de los mandatarios, Carlos Ominami, exministro. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias por la invitación, Fernando. Encantado. ¿Pero estás bien? Bien, bien, contento, contento. Creo que además es una buena noticia, un buen día para esta América del Sur muy castigada. Una América del Sur que afectó de manera muy difícil, completamente dividida, fragmentada la pandemia. Pusimos una cantidad enorme de fallecidos, teniendo un porcentaje. América Latina, un dato que es bien conocido, pero que hay que repetirlo porque es terrible. América Latina tiene el 8% de la población del mundo y puso entre un cuarto y un tercio de todos los fallecidos. Entonces, eso es lo que vivimos en una América del Sur particularmente desintegrada, dividida, fragmentada. Entonces, de lo que se trataba hoy día, a partir de la convocatoria del presidente Lula, la convocatoria de Brasil, que es un país muy importante, el país más importante, el país más grande de América Latina y América del Sur, una convocatoria que permitió que se juntaran a esta altura 11 presidentes de América del Sur. La presidenta de Perú no pudo viajar por razones de política interna. Sí, estaba difícil. Pero hacía más de 10 años que no se juntaban los presidentes. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que va a ser el mundo, en Europa hay países grandes, Alemania, Francia, que de alguna forma son quizás más autosuficientes que nosotros, los presidentes se están juntando permanentemente, se juntan cada tres meses, cada cuatro meses, el Consejo de Europa, están permanentemente viendo cómo avanzar, cómo integrarse más. Nosotros hacíamos 10 años que los presidentes no se juntaban. Entonces, creo que desde ese punto de vista es un acontecimiento. ¿Qué tanto, Carlos, la razón por la que no se juntan es porque nosotros, de alguna manera, creamos fronteras en términos de los pensamientos ideológicos de los distintos países? Tú viste que Lula saludó y le dio carácter de jefe de Estado a Nicolás Maduro y automáticamente salió en todas partes que eso era prácticamente como, qué sé yo, hacerle una reverencia a un dictador. Bueno, ¿qué es lo que se busca detrás de estas reuniones de presidentes entendiendo las diferencias? Lo que se busca es que sea completamente natural y normal que se ajuste el presidente Maduro, el presidente que sea de Venezuela, con el presidente de la calle de Uruguay, que tiene un punto de vista muy distinto y que eso sea normal. Así como se ajusta en Europa, se ajusta Macron con Urban de Hungría, se ajusta con el señor Polaco y así, hay diferencias muy importantes, muy significativas. Pero de lo que se trata es de construir un espacio, de construir una instancia que supere los vaivenes, las afinidades que puedan tener los presidentes de turno. Y creo que ese es un problema que hemos tenido en América Latina y en América del Sur, particularmente con lo que hicieron los presidentes conservadores cuando echaron abajo, paralizaron a una sur el año del 2018 y dijeron, mire, nosotros vamos a hacer nuestro propio entendimiento, pro sur. Lo hicieron entre Macri, Piñera, Duque, invitaron a Bolsonaro, vino a la calle, lo hicieron aquí en Santiago de Chile. Yo lo digo y con todo respeto lo digo al presidente Villena, si nos estuviera mirando y ojalá que nos escuchara, que nos diga qué quedó de pro sur. Yo tengo la sensación de que no quedó más que un grupo de WhatsApp de expresidentes, nada. Vino la pandemia y no fueron capaces de reunirse. No hicieron nada, no hubieron vacunas en conjunto, no hubo investigación farmacéutica, nada. Tenemos una tremenda crisis. Van todos los presidentes del año pasado, van a la cumbre de las Américas convocados por el presidente Biden. ¿Qué pasó? Nada, porque no había un punto de vista común. No era como ocurrió, por ejemplo, a finales de los 60, bajo el gobierno de Frank Montalva, cuando el canciller Gabriel Valdés juntó a todos los presidentes de América Latina y fue a Estados Unidos y habló en la oficina con Nixon y con Kissinger y planteó un punto de vista de América Latina. Yo espero que eso pueda ocurrir. Tenemos, por lo demás, ad portas, en julio, a mediados de julio, la cumbre de toda América Latina, la CELAC, 34 países de América Latina y del Caribe con la Unión Europea. Hacía cinco años que esta reunión nos hacía. Ojalá que seamos capaces, a partir de lo que ocurrió hoy día en Brasilia, de tener un punto de vista común y hablar, más allá de nuestras diferencias, hablar un lenguaje común, tener un planteamiento común, pedir, como América Latina, cómo enfrentamos los problemas de financiamiento internacional, por ejemplo. Dime una cosa, Carlos, vuelvo a la discusión que había sobre la recepción que le dio Lula a Maduro. Los simbolismos de los gestos, que tú los conoces perfectamente bien en política, los simbolismos de los gestos, que pueden alguien disfrazarlo o por lo menos carnaturarlo de etiqueta diplomática, pero los simbolismos de los gestos, ¿qué te plantean? ¿Qué te dicen? Porque hay diferencias fuertes y hay presidentes que cuestionan a otros países. Hay diferencias fuertes. Hoy día el presidente Boris también transmitió su propio punto de vista, y es un punto de vista distinto al presidente Lula respecto a Venezuela. Y eso es un planteamiento legítimo, pero a mí me pareció muy importante que el presidente Boris partiera por decir, mire, que es importante que nos justemos. Nosotros tenemos una agenda significativa con Venezuela. Hay 700 mil migrantes venezolanos en Chile. Eso no lo vamos a resolver con el señor Guaidó, que era el presidente encargado que reconocía al presidente Piñera. Hay que enfrentarlo con el presidente Maduro. Esto no significa que con el presidente Maduro tenemos convergencia, pensamos lo mismo desde el punto de vista de la democracia. No pensamos lo mismo. Tenemos puntos de vista distintos. Pero tenemos que ser capaces de entendernos. Y yo creo que, sin perjuicio de que hay muchos temas que son estrictamente bilaterales entre Chile y Venezuela, es muy importante que el tema de la migración, para hablarlo bien, derechamente, que está dentro de los puntos que fueron planteados como cuestiones prioritarias dentro de la declaración final de Brasilia, de este consenso de Brasilia, que lo podamos discutir también en conjunto. Porque el tema de la migración compete también a Perú, compete a Bolivia. Los venezolanos que migran, que migran por tierra, pasan por Colombia, pasan por Perú, pasan por Bolivia. Entonces nos interesa también que tengamos una discusión entre los países, digamos, más allá de las diferencias. Ahora, ordenémonos. Ahora, dime una cosa. Históricamente, y eso tú lo sabes perfectamente bien, históricamente siempre se ha concebido o por lo menos se ha caricaturizado todas estas reuniones presidenciales como cosas donde se producen notables discursos, fantásticos, plantamientos y que en realidad de calle no hay mucho. Yo creo, Fernando, que es una mirada que tiene fundamento. Creo que la integración latinoamericana ha sido objeto de una tremenda retórica y de poco falta mucha sustancia. Entonces doy un dato respecto a los intercambios, por ejemplo. Los intercambios entre los países de la región, al interior de América Latina, representan un 13% del total. En Europa son más del 80%. Entonces nosotros estamos integrados. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos integramos con Estados Unidos, nos integramos con China, nos integramos con la Unión Europea. Pero, ojo, no de cualquier manera, de una manera subordinada. Nos integramos de la típica manera centro-periferia, norte-sur. En el sur producimos recursos naturales, soja, cobre, y ellos nos venden productos elaborados. Y seguimos en la misma. Y eso ocurre con Estados Unidos, ocurre con China y también ocurre con Europa. Entonces tenemos que ser capaces de salir de esto. Yo creo que, por ejemplo, una cosa que puede ser muy, muy importante. Se acaba de anunciar aquí en Chile la política del litio, la política nacional del litio. Tenemos una condición hoy día muy espectacular como posibilidad hacia adelante por tener energía barata en el sur. En el norte del país tenemos litio, tenemos cobre, somos principales productores de cobre. Todo lo que tiene que ver con la electromovilidad, que es de las cosas más importantes que están ocurriendo en el mundo. Pasar de las energías fósiles, de los combustibles fósiles, a la energía eléctrica, tener buses eléctricos, tener automóviles eléctricos. Eso nos da una tremenda oportunidad. Tenemos que integrarnos también. Encontrarnos, por ejemplo, con la capacidad, articularnos con la capacidad de automotriz que tiene Brasil. Chile no puede producir hoy día buses eléctricos. Brasil sí. Ahora, Carlos, así, con los dos pies sobre la tierra, ¿cuántas veces has escuchado tú, de gente con la cual tú mismo serviste, o antes de eso, ¿cuántas veces escuchaste el concepto de que nosotros tenemos que pasar a generar valor agregado de nuestros productos mineros? Muchas veces, muchas veces. Y es cierto, es una promesa incumplida. Algo también hemos hecho, ahí tengo que reindicar también, ya me pongo mi condición de ex-ministro de Economía. Cuando a finales de la dictadura, al inicio de la democracia, uno, por ejemplo, la industria del vino, es una industria que iba a desaparecer. La gente, los agricultores, ¿te acuerdan lo que hacían? Sacaban las viñas y plantaban kiwis. Hoy día tenemos una industria del vino, es una industria importante. Es una... Chile hoy día es conocido tú donde vayas, te vas a encontrar con vino. El chile ha ido avanzando también en los vinos premium. Ese es un valor agregado. El salmón también es valor agregado. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esos motores? Esa fue la época de las exportaciones no tradicionales. Claro, pero eso pasó fundamentalmente en los 90. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esos motores hoy día no son suficientes para sustentar el crecimiento. Y esa es la explicación por la cual llevamos 10 años creciendo de manera muy pobre, de manera muy mediocre, con una productividad prácticamente estancada. Ahora, ¿cómo se puede...? Y eso, para decirte, eso se engancha, Fernando, con las posibilidades de la integración. Pero una integración que no sea puro discurso, que no sea retórica. Yo creo, por ejemplo, que es muy importante que seamos capaces de facilitar la integración entre nuestras empresas. Te doy un dato que nos queda... ¿Entre las empresas? ¿Cuáles empresas? ¿Las estatales? Por ejemplo, por ahí me parece, mira, las grandes empresas chilenas. ¿Qué es lo que hacen? Invierten en Brasil. Invierten en las papeleras, por ejemplo, invierten en Brasil. Invierten en Argentina, invierten en Uruguay. Tenemos que darle facilidades para que bien se encuentren, para que se integren, para que puedan hacer cosas juntos. Un ejemplo importante. Cuando se produjo, se anunció la fusión de Lancome-Tam. Esa era una muy buena noticia, pero aquí se dio con mucho recelo. Yo creo que no, yo creo que había que haberlo visto como una buena noticia. Porque íbamos a tener la oportunidad, desde América del Sur, tener una línea aérea que estuviera dentro de las 10 más importantes. Bueno, hubo problemas en Brasil, pero hay también incompatibilidades regulatorias que hacen que esas sinergías finalmente no se produzcan. Allí donde, por ejemplo, en Europa, se ajustan los alemanes y los franceses y se saben que vamos a producir aviones, vamos a competir con Estados Unidos. Una decisión que en su momento algunos encontraron que era una locura. Hoy día, la empresa franco-alemana, Airbus, es más que la Boeing. Pero hubo una decisión política, pero una decisión política de no hacer tanto discurso, no hacer tanta retórica, e ir a una transformación productiva, crear condiciones que permitan la cooperación entre las empresas. Yo creo en eso. Ahora, eso tiene que ver también, y tú lo dijiste muy bien, eso tiene que ver también con la visión que los países, y particularmente Chile en este caso, tiene de su sistema económico. Hay ciertas cosas que funcionan y que funcionan mejor cuando tú te vas a integrar y vas a hacer cosas que eventualmente puedes llegar a acuerdo con un país para construir alguna cosa en conjunto, pero eso implica que los sistemas, las lógicas que operan en esos países sean relativamente correspondientes. Y nosotros tenemos una cantidad enorme de diferencias en materia de... Es cierto, pero también hay un punto, Fernando, que es súper importante. El mundo que nos está tocando vivir estos años, y de aquí para adelante, es un mundo bien distinto del mundo hace 5 o 10 años atrás. Esta idea de los neoliberales que todo el mundo iba a ser una aldea global, donde producíamos, consumíamos y se distribuían todas las cosas de la misma manera por parte de las mismas empresas, eso ya no ocurre. El mundo se fragmentó. Y en esa fragmentación, los bloques regionales adquieren aún más importancia. Cualquier país solo, Chile solo, en este mundo fragmentado no va a poder prosperar. Ni siquiera Brasil. Entonces, de lo que se trata es justamente de poder aprovechar los espacios, la masa crítica que te da la integración, en este caso, sudamericana. En América del Sur, juntos, somos 450 millones de habitantes. Somos dos tercios de América Latina. Somos, más allá de nuestros problemas, todas nuestras insuficiencias, somos una región de paz. No tenemos guerra entre nosotros. Tenemos violencia, pero no tenemos guerra entre nosotros. Entonces, tenemos ventaja, tenemos una cantidad enorme de recursos, tenemos cobre, tenemos litio, tenemos reservas de agua. Entonces, están las condiciones para que salgamos, espero yo, de la retórica de la integración, hacer una integración completa. Es que es muy interesante lo que estás diciendo, porque me llevó a hacer marcha atrás. Entonces, yo digo, a ver, el Pacto Andino, después, UNASUR y Chile Sur, y todos los sur que han habido tanto en sufijo como en prefijo. Bueno, los pactos clásicos de América Latina. MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones. Exacto. Todos esos apuntaban más o menos a lo mismo que tú estás diciendo, y todos esos prácticamente están inertes hoy día. Es cierto que el resultado de la integración latinoamericana, hay que decirlo, es decepcionante. Partimos junto con Europa. Europa, además, con unas condiciones terribles, venían de enfrentarse los alemanes con los franceses. Dos guerras mundiales. Bueno, y ahí están. Hay una tremenda construcción europea, hay una moneda europea, hay un parlamento europeo, y América Latina está en el punto en que está. Ahora, yo creo que debemos ser capaces de reflexionar autocríticamente respecto de nuestra condición y entender que en el mundo en que estamos y hoy día extremadamente difícil, por no decir imposible, desarrollarnos aisladamente. Entonces, esto no es un problema ya de tener simplemente una convicción, una cosa romántica, la inspiración bolivariana. No, es un problema sobre ella. Hoy día va a ser cosas importantes en el mundo. Por ejemplo, una vacuna. Una vacuna no se produce así. Requiere masa crítica, requiere mucho capital, requiere mucho conocimiento científico. Ningún país solo puede hacerlo. Hay que asociarse. Entonces, tenemos que buscar. Yo vuelvo nuevamente al ejemplo del litio. Si no somos capaces de integrarnos, de generar cadenas de valor, encadenamiento, podemos desaprovechar la oportunidad de transformar eso en una palanca importante de desarrollo. Sí. Yo entiendo la lógica de lo que tú dices y me parece impecable desde el punto de vista del discurso en el sentido de no repitamos lo que pasó, que siempre te lo dicen desde el colegio, con el salitre, que éramos los campeones del asunto y bueno, nos dejamos estar, hicimos las cosas a media hasta que los alemanes inventaron el salitre sintético y se acabó. Bueno, y tenemos el cobre, y tenemos ahora el litio, etcétera. Pero todas esas cosas son conducentes a inevitablemente, estamos además en medio de un proceso constitucional donde muchas de estas cosas eventualmente van a quedar escritas en términos de su sistema, de su lógica y de todo lo demás. Por lo tanto, te meto a la política local para mirar las ventajas que tienen los países. Voy, voy, voy a decir una cosa previa para marcar una diferencia respecto al periodo anterior. Aquí hay que reconocer que el mundo privado ha hecho las cosas quizás de manera más pionera y más audaz que el mundo de la política. Hoy día las grandes empresas chilenas invierten en Brasil, invierten en Argentina, invierten en Perú desde hace ya mucho tiempo. El retail, Tuvafa, la vela está por todas partes. Entonces, yo quiero que lo que digo, que hoy día tenemos unas condiciones distintas porque hay también un avance desde el punto de vista de las empresas. Cuando los gobiernos decían vamos a hacer integración, vamos a cambiar el modelo de desarrollo y no hablaban con las empresas, era pura música. Eso era pura música. Por buena disposición que tuvieran los gobiernos, las burocracias, no podían hacerlo. Hoy día hay una red de inversiones directas, de empresas grandes que están participando de las actividades de otros países que pueden ser también una base para avanzar en este proceso de integración productiva que yo creo que le cambia el pelo respecto a lo que fue el artículo UNASUR. Perfecto. Vamos a la contingencia. Déjame ir a la contingencia y te lo hago con una pregunta que tiene que ver con lo mismo que estás diciendo. Me parece impecable. Ahora, ¿qué tanto el país tiene que tener, qué grado de estabilidad tiene que tener un país para poder hacer lo que tú estás diciendo? ¿Qué grado de relación con su gente tiene que tener? y que no esté un despelote desperdicado. Yo creo que alto para cualquier emprendimiento importante se requiere por el punto certeza jurídica. Saber que las reglas del juego son las que son. Si tú entraste con esas reglas del juego no te las van a cambiar a mitad de camino. Y eso supone gobiernos que tengan credibilidad, gobiernos cuya palabra valga y en eso yo creo que con todas nuestras dificultades Chile es un país que tiene una palabra que vale. La palabra del gobierno chileno de derecha de centro de izquierda es una palabra que vale. Yo creo que hoy día la palabra del gobierno brasileño es una palabra que vale. Hoy día por lo demás se demostró en Brasilia. Más allá de todas las dificultades a la convocatoria de Lula fueron todos y la única que no fue fue la presidenta de Perú porque no podía eso. Entonces yo creo que estamos en una condición donde inteligentemente tenemos que darnos cuenta que esta es la geografía. Yo entiendo que hay algunos que dicen no pero mira con los que nos juntamos bueno son los que son. A lo mejor a algunos les gustaría tener de vecino a Canadá ser como Nueva Zelandia estos los like mandated countries pero no es así desgraciadamente no es así son los que son y tenemos que salir finalmente de esa idea pretenciosa de que éramos una muy buena casa en un mal barrio ¿se acuerdan? Eso se decía mucho goodbye América Latina bueno no goodbye América Latina no tenemos que hablar con el presidente Maduro para ver cómo resolvemos los temas de la migración tenemos que hablar con el presidente Arce para que él también tenga cuidado y no nos diga mira que entren los venezolanos con toda facilidad pero cuando van de vuelta no los dejan entrar eso no puede ser tú te referías el adiós Latinoamérica al titular del Mercurio y bueno un libro además el famoso libro Joaquín Lain goodbye América Latina así se decía buena casa en mal barrio cómo nos metemos con esta gente pero ahora ahora hay también no solamente algo oportunidades en este tipo de cosas sino que hay sobre todo para que el país esté detrás de todas estas ideas tú tienes que tener y vuelvo un poco a lo mismo un mínimo de orden estable político y estamos pasando muchos países Chile por cierto estamos pasando por una suerte de turbulencia política que va desde lo ideológico hasta que hasta la otra cosa que es la decadencia de partidos clásicos que se empiezan a desmoronar y empiezan a formarse otros que son cada vez más chicos pero que son más numerosos en la cantidad y eso perjudica los consensos y todo lo demás ¿cómo ves este proceso en Chile? yo creo que es cierto estamos pasando por un periodo muy complejo yo creo que se equivocan quienes hablan hoy día de esta segunda ola rosa en América Latina porque la verdad es que es más bien la resaca de un proceso donde lo que está ocurriendo es que pierden los gobiernos y ganan las oposiciones eso es básicamente lo que ha estado ocurriendo en los últimos 10 años o menos 5 años han habido algo así como 17 elecciones en América Latina salvo Nicaragua y salvo Paraguay ganan siempre las oposiciones eso es lo que ocurrió también en Chile tenemos una alternancia gobierno el gobierno de centro izquierda oposición de centro derecha etcétera entonces yo creo que ojalá van a ganar los países que sean capaces también de tener mayores consensos de tener mayor estabilidad y desde ese punto de vista hay un desafío en Chile yo espero que este segundo tiempo del proceso constituyente tenga éxito que se proponga un texto que a lo mejor no va a ser lo que cada cual soñó pero que nos dote de un conjunto de reglas que todos aceptemos como legítimas y que nos habiliten para en el transcurso del desenvolvimiento de la democracia vayamos resolviendo los problemas que tengamos que resolver yo creo que Chile todavía puede dar un ejemplo en ese sentido eso tiene que ir con alguna una cosa un poco siútica que algunos dicen que esto de que Chile es un país intermedio en América Latina pequeño en el mundo pero que tiene liderazgo conceptual se nos ocurren cosas que ayudan hemos sido modelos para bien y para mal entonces bueno yo creo que ahora también podríamos tener un liderazgo conceptual si finalmente somos capaces de resolver institucionalmente las tensiones por las cuales pasamos con aprobar aprobando aprobando bien el 17 de diciembre un nuevo texto constitucional última pregunta para todo eso que tú me estás diciendo hay que hacer una cosa que en política cuesta una barbaridad tú la viviste porque fuiste ministro fuiste senador tienes que pasar del discurso de lo que quieres hacer a mostrar las obras que se hacen no existe nada más elocuente para un ciudadano que cuando ve que al lado de su casa se le empieza a crear un colegio o se le empieza a crear una clínica y eso que se había prometido en realidad empiezan a aparecer los ladrillos empiezan a aparecer el cemento eso es mucho más elocuente que todos los discursos juntos absolutamente yo espero Fernando mire tú hace algunas semanas atrás el presidente de la corporación Andina de Fomento que es un gran banco de inversiones de América Latina nos decía mire ayúden yo saben que yo estoy trabajando en esto y estamos en el foro de política exterior trabajando en esto vean como los presidentes de América del Sur se ponen de acuerdo y nos plantean un programa de infraestructura para los próximos 10 años y la CAF se puede poner con 30 mil millones de dólares para financiarlo no puede ser por ejemplo que no podamos conectar el Pacífico con el Atlántico a los brasileños le interesa mucho poder llegar desde el Atlántico al Pacífico pero que es lo que ocurre que el gran paso por los libertadores nieva y se quedan los caminos tres días parados tenemos que resolver ese problema el túnel es caro yo creo que a esta altura hay que financiar el túnel hay que buscar maneras de resolver esos problemas no podemos seguir en estos niveles de interconexión de repente mira para ir para ir a Asunción es más complicado que para ir a Miami entonces tenemos un problema también de desintegración física entre nosotros ahora yo creo que si hay voluntad política si lo que hoy día este consenso de Brasilia que planteó por lo demás con mucha fuerza los temas de infraestructura se echa a andar se garantiza pluralismo que esto no va a ser el club de los amigos de los presidentes que son amigos como lo hicieron Piñera Duque Piñera Duque y Macri yo creo que podemos andar y podemos tener por ejemplo una interconexión fluida entre Argentina y Chile que los pasos que los camiones no se queden dos o tres días parados esperando a que se disuelva la nieve que tengamos un túnel que tengamos un paso como lo han hecho como se hace en Europa como se ha hecho en los países que funcionan los países desarrollados yo creo que estamos en condiciones de eso pero se requiere voluntad se requiere un diseño político que yo creo que puede estar renaciendo a partir de este consenso de Brasilia Carlos Minami te quiero agradecer por haber estado con nosotros en los temas optimistas sobre porque no todos los que se sientan en ese sofacito están optimistas no, yo siempre trato de mirar el vaso medio el vaso medio marido el vaso banquero sin esconder los problemas que son muchos pero creo que esto es una oportunidad y que América del Sur tiene tiene un destino tiene un destino pero también depende de nosotros depende de nuestra voluntad el que eso se materialice de buena manera muchas gracias por haber estado aquí con nosotros gracias por haber estado aquí